hey amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal yo soy ben nerio de benmoto tv este día me encuentro haciendo un nuevo motovlog lo estoy grabando día sábado pero posiblemente lo publique lunes o martes aquí voy de camino a la oficina hasta plaza venecia aquí voy con mi fiel compañera la suzuki gixxer sf 2022 es una moto muy muy cómoda manejo todos los días cerca de 50 kilómetros para llegar a la oficina pero no me rinde por ese motivo es que compré esta moto ya que tiene un gran diseño que roba muchas miradas por donde vaya y es muy económica no porque si me habría gustado comprar una mt-03 o una ninja 400 pero en algún momento espero tener una de esas esta moto fácilmente se puede usar en la ciudad ya que no tiene una posición tan agresiva por eso no rinde nada no rinde ni las muñecas ni los hombros ni la espalda ni las piernas es muy cómoda como les mencionaba y tiene la potencia necesaria para desplazarse en la ciudad y para salir a rodar los fines de semana es muy fácil de manejar y si la recomiendo como primer moto por la madrugada estuvo lloviendo bastante como pueden ver la calle aún está húmeda y parece que va a seguir lloviendo solo espero que me permita llegar hasta la oficina esto es algo que me gusta bastante de los días sábados es que la calle está bastante sola en día de semana hay un tráfico terrible por todo esto y me toca salir mucho más temprano para llegar a tiempo en cambio este día la calle está bastante sola y si quisiera podría ir mucho más rápido pero aún tengo bastante tiempo para llegar así que vamos a ir tranquilos hace unos días me preguntaba un suscriptor que en la agencia suzuki a los cuantos kilómetros me habían dicho que ya podía subir acompañante me dijeron que a los 3000 kilómetros yo ya lo puedo subir porque ya estoy cerca de los 4000 kilómetros bueno estoy llegando a los 3900 kilómetros y los mantenimientos me dijeron que serían cada 2000 kilómetros el último que le dice fue a los 3000 kilómetros el siguiente va a ser a los 5000 kilómetros no recuerdo quién era el suscriptor que me preguntó eso tampoco recuerdo de qué país o si siempre del salvador aquí vamos ya por el centro comercial la joya por donde está la entrada para nuevo guzcatlán sé que todos se hacen esta pregunta qué problemas he tenido con la moto hasta el momento la verdad es que no ha tenido ninguno el único detalle fue que la moto me quedaba acelerada a los 3000 rpm pero la lleve a la agencia y ya la dejaron bien ese ha sido el único inconveniente pero no lo considero como una falla la moto es muy buena ha sido muy buena compra y no se lo estoy diciendo simplemente porque sea mi moto al tener algún detalle yo se los estoy diciendo ya vamos por viajero aquí está la otra oficina siempre el mismo trabajo hace como unos cinco años aproximadamente estaba en la oficina que está aquí en viajero pero por razones de la vida ahora estoy hasta en plaza venecia soy a pango me queda bastante lejos ahora porque antes se sentía bastante cerca cuando estaba en esta oficina por eso mismo les comentaba que decidí comprar una moto bastante económica con un diseño increíble y esta fue la mejor opción la suzuki jixer sf es una excelente moto para trabajo bueno yo la uso para trasladarme al trabajo todos los días pero si he visto a muchos que la usan para delivery amigos no olviden darle like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si no lo han hecho suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que así youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo como pueden ver hay bastante humedad y está bastante neblinado será que ya va a ser invierno estos días anteriores y ha estado lloviendo bastante si tienen una moto de estas suzuki jixer sf con muchos más kilómetros que yo por favor díganme que tal les ha salido y si han tenido algunas fallas con esta moto ya que la mía está bastante nueva apenas está por llegar a los 4000 kilómetros tan solo tiene cuatro meses de que la compré porque la compré en noviembre bueno amigos llegamos al trébol recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones es completamente gratis y no les va a tomar más de tres segundos y así youtube los va a tener bien informados siempre que suba un nuevo vídeo solo vean con qué facilidad se maneja esta moto no es nada agresiva por eso les decía que así se las recomiendo como primer moto no van a tener ningún problema con ella y como pueden ver no le estoy exigiendo demasiado a la moto si se fijaron a lo más que llegamos fue a 102 kilómetros por hora como les decía estamos bastante tranquilos porque todavía tengo tiempo suficiente para llegar aquí a la derecha es la entrada para el plan de la laguna ahí queda también el jardín botánico por si tienen pensado ir ahí se los recomiendo ustedes podrían decir ven si manejas todo eso todos los días porque no compras un carro y así no te arriesgas tanto en viajar toda esa distancia en el tráfico todos los días pues ustedes me entenderán la pasión de los bikers es siempre las motos y no cambiamos la moto por nada así que por eso siempre viajo en moto esos son comentarios que me hacen bastante incluso en la familia pero ustedes entenderán somos biker y siempre preferimos la moto antes de un carro pero sí siempre de manejar con precaución para evitar cualquier accidente sé que a muchos les interesa saber cuál es el top speed de esta moto lo más que le he logrado sacar ha sido 130 kilómetros por hora porque no hay muchas calles donde me permita acelerar a fondo la moto pero sí voy a buscar un lugar para poder hacer el top speed y le voy a estar dejando el video más con todo el tráfico que se hace todos los días es bastante complicado exigirle a fondo a la moto pero sí voy a hacer el video al tenerlo se los estaré dejando aquí vamos ya por la ceiba de guadalupe y estamos entrando a san salvador ahora sí ya vamos en san salvador y a mi izquierda tienen el hospital el salvador algo que me gusta bastante de esta moto es el tablero ya que en el día parece que no tiene iluminación pero por la noche se ilumina automáticamente para que así podamos ver fácilmente la información del tablero mientras manejamos si recuerdan en el primer video de esta moto un punto que les dije que no me gustaba era los espejos ya que no se podían ajustar y estaban fijos no podían mover para ningún lado se los pensaba cambiar pero lo que hice fue aflojar el perno donde van los espejos para así poder guardarlos si es necesario y poder ajustarlos a la medida para que sea fácil ver hacia atrás y así en un parqueo siempre los dejo guardados hacia adentro para que no me lo vayan a dañar otras motos que estén a la par qué accesorios le he puesto a la moto hasta el momento pues lo único que le he puesto es en el espejo derecho como pueden ver allí está el accesorio para poner la gopro para que me enfoque de frente pero no le he hecho nada más igual nada de modificaciones aquí se los voy a indicar para que lo vean como ya les he dicho anteriormente algo increíble de esta moto es la iluminación la iluminación de esta moto es muy buena es excelente próximamente les voy a hacer un video manejando en la noche para que vean lo excelente que es esta moto con la iluminación no es nada petardísima como diría el calvo de full gas otra cosa que les quería contar si recuerdan no era esta la moto que yo iba a comprar sino que era la sf 250 ya tenía la reserva pero dijeron en suzuki que no saben qué pasó con esas motos porque nunca llegaron sólo llegó la 150 por eso es que me decidí por esta porque no podía estar sin moto estar esperando y no saber hasta cuándo iba a llegar esa moto hoy sí ya llegó cuatro meses después de la 150 hace aproximadamente unas tres semanas que llegó la 250 al país y ya hay varias circulando por las calles para no hacer muy largo el vídeo nos vamos a teletransportar hasta soyapango acompáñenme muy bien aquí estamos ya en soyapango ya estamos cerca de la coruña ya estamos llegando a unicentro soyapango y como pueden ver el clima aún parece invierno parece que ya va a llover pero ya estoy a unos tres o cuatro minutos de llegar creo que si llegará a tiempo antes de que llueva le quiero mandar un saludo muy especial a carlos campos que me comentaba uno de mis shorts que fue a panchimanco y vio la estatua de king kong saludos bro y si no te has suscrito al canal recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones bueno esto no va solo para ti sino que para todos los que están viendo el vídeo y aún no se han suscrito vean qué delicia es viajar en moto es algo increíble y sé que todos ustedes me van a entender porque si están viendo este vídeo es porque también son bikers es algo que no cambio nunca en mi vida y a comprar los trajes impermeables se ha dicho porque prácticamente ya casi es invierno y hay que andar protegidos para no mojarnos y no enfermarnos y la moto no puede estar guardada en la casa la moto tiene que salir tampoco podemos viajar en bus así que a comprar los trajes impermeables vean qué fácil es para filtrar con esta moto donde si dejan espacio porque algunos carros no dejan nada de espacio para que podamos pasar aquí a mi derecha está unicentro soyapango ya llegamos quiero que se fijen en esto es lo que les estaba comentando hace un momento el tablero parece que no tiene iluminación pero al entrar al túnel si se ve iluminado eso es lo mismo que pasa por las noches se ilumina para que así no tengamos ningún problema con leer la información del tablero ¡Gracias por ver el video! aquí ya estamos en la carretera de oro aquí voy por el paseo venecia y allá adelante está el edificio de la plaza venecia es hasta donde voy como pueden ver si logramos llegar antes de que lloviera pero ya están cayendo unas gotas hoy sí ya va a llover hoy sí estoy aquí en plaza venecia gracias por haberme acompañado en este recorrido no olviden darle like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos activen la campana de notificaciones es completamente gratis y no les va a tomar más de 3 o 4 segundos bueno amigos esto es todo por hoy cuídense mucho y manejen con precaución en estos días lluviosos no 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 no